Soy Nixon Perea, nuevo entrenador de la Reserva de Alianza Lima. Vamos a hacer historia, se lo aseguro. Arriba Alianza, toda la vida. Con estas palabras se presentó Nixon Perea como nuevo entrenador del equipo de la Reserva de Alianza Lima. El estratega cafetero fue futbolista del Atlético Nacional del Santa Fe, Unión Magdalena, Huila y también tuvo un paso por el fútbol japonés. Asimismo perteneció a diferentes categorías de menores de la selección de Colombia. Como entrenador ha dirigido a las divisiones menores del Atlético Nacional desde el 2013 hasta el 2022. En declaraciones a la prensa de Alianza Lima, Nixon Perea señaló Soy una persona que exige mucho a los futbolistas jóvenes porque la idea es que ellos lleguen al primer equipo con una brecha lo menos corta posible. Así mismo indicó, para mí es un orgullo estar en esta casa. Vamos a entregar todo nuestro conocimiento y capacidad en beneficio de la formación de estos futbolistas. Los principales objetivos para Nixon Perea como entrenador de Alianza Lima será revalidar el título de campeón del torneo de reservas y cumplir una destacable campaña en la Copa Libertadores de Chile a celebrarse en el mes de julio del presente año.